Coriantes Leucocori Esta especie de Coriantes se encuentra en las selvas ecuatorianas, colombianas y peruanas. Este Coriante es su hermoso ejemplar que nos regala cuatro garras florales, ya que comúnmente estos ejemplares en su estado natural se encuentran. Con pocas cantidades florales de tres a dos flores comúnmente se puede encontrar. Esta planta es una planta epípida Coriantes Leucocori. Esta planta es una planta de 100 metros. Se ha de quedar con cuatro a las lechas y con las lechas. Los que van a estar en el tren. Los que van a estar con las lechas y con las lechas. Los que van a estar en el tren de 15 años. Las lechas son las leyes que están en el tren. Gracias por ver el video.